Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos en Texcantitlán, Estado de México, en el que asegura que se dará información mañana, pero adelanta que fue un enfrentamiento entre pobladores y presuntos integrantes de un grupo criminal. Lo que dice el presidente es que perdieron la vida 10 de estos presuntos criminales y 4 campesinos y que, bueno, pues esto fue por un tema de extorsión. También el mandatario mexicano adelantó que ya hay elementos de las fuerzas federales, tanto la Guardia Nacional como de otro tipo de elementos de seguridad en la zona para resguardarla y que puedan tener a salvo a los integrantes, es lo que menciona el presidente López Obrador, quien también hoy se refirió al anuncio que hace Mariana Rodríguez, esto en Nuevo León, de lanzarse como precandidata para Monterrey. Hoy dice el presidente que aunque ella es esposa del gobernador Samuel García, pues no hay ningún impedimento legal y que además ella es una mujer exitosa porque ha demostrado tener acercamiento y simpatías con la clase media de ese Estado. En general lo que dice el mandatario mexicano es que, bueno, pues todos tienen derecho a participar, a votar y a ser votados. Hoy también el mandatario mexicano se refirió al fallecimiento de la mamá de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, lo que dice es que se debe de tener respeto por la familia, pero también por cualquier otra persona que tiene la pérdida de un ser querido. Aseguró que, bueno, ya la señora tenía una edad avanzada y que estas situaciones son las que se dan, pero que no se debe de ir en contra de nadie por el fallecimiento de una, de un familiar. También hoy el presidente López Obrador dijo que antes de irse de su gobierno, él enviará una iniciativa para ir en contra de los vapeadores, porque él no va a ser cómplice de este tipo de elementos que causan mucho daño entre los jóvenes principalmente y que, bueno, pues incluso aprovechó para criticar al ministro Javier Lainez, que asegura, pues ha defendido el tema de la corrupción. También el presidente va contra organismos autónomos hacia los próximos meses con varios de los temas que tendrá que atender también el legislativo. Estos fueron los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar. Gracias por ver el video.